¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy, estamos de regreso, estamos nuevamente con lo que es plantas contra zombies Garden Warfare, especialmente para las personitas que me estuvieron comentando últimamente en los videos que he estado subiendo acerca de que si ya no iba a subir plantas contra zombies, que si el plantas contra zombies lo íbamos a dejar de lado y comentarios muy similares a estos. Chicos solamente para aclarar esto, no estamos obviamente para casarnos con un solo juego, ¿sale? Habrá bastantes cosas, ¿sale? Voy a estar variando entre lo que es plantas contra zombies, estos días he estado jugando obviamente más Call of Duty y Advanced Warfare por obviamente que es algo nuevo, algo novedoso y que tengo muchas ganas de probar. Así que no se preocupen, así como justamente ahora llega un nuevo juego al canal, van a estar llegando en los próximos meses, se viene ya por ahí por ejemplo lo que es la Master Chief Collection, se viene el grande Fauto de Next Gen y diferentes juegos que espero de verdad puedan llegar al canal y en verdad espero de verdad ustedes los apoyen, los apoyen, se pasen a verlos, dejen un like, comenten, los compartan, etc. Que yo creo que para mí es lo que más me alienta, ¿no? Tratar de seguirles dando más contenido, más entretenimiento y nada, simple y sencillamente pasarla muy bien todos los días junto a ustedes. Así que chicos, en verdad no se preocupen, habrá de todo, no se preocupen, no voy a dejar nada, no voy a dejar nada de lado, no voy a abandonar ningún juego. Vamos a estar dándole su tiempo a cada uno y nada, espero de verdad me acompañen a lo largo de todos los videos de toda la semana. Así que chicos, después de ese pequeño anuncio y aclaración especialmente a, bueno, a las personitas que me estuvieron comentando lo dicho, ahí lo tienen. Y justamente el día de hoy estamos ya en lo que es el menú de plantas contra zombies para anunciarles lo que fueron los resultados del desafío del Community Challenge que tuvimos la semana pasada o el fin de semana pasado. Sale, esto se publicó al inicio de esta semana, más sin embargo, por obvias razones estuve ocupado jugando otras cosas y no había tenido la oportunidad de subirles esto. Pero bien, justamente en el menú de plantas se ha agregado lo que es una nueva transición, una nueva novedad, la cual dice más o menos así, resultados de Cazafantasmas Comunidad. Os damos la enhorabuena, derrotasteis justo a más de 1.600.000 refuerzos de Halloween y conseguisteis un sobre de pegatinas aturdidor y uno raro. Tomaos un momento para disfrutar de la gloria y después dirigíos a la tienda de pegatinas para obtener los premios. Bien, disculpen mi pronunciación toda fail, pero hasta como en tipo, no sé, castellano, todo extraño, no sé, simple y sencillamente espero me hayan entendido. Si no, ahí lo tienen, léalo con calma y simplemente nos dan a entender esto, ¿no? Que el desafío se ha completado, que nos han dado los premios y que obviamente derrotamos más de 1.600.000 refuerzos de Halloween. Así que justamente nos vamos a la tienda para la gente que ya lo vio, para la gente que no vaya y entra a su tiendita. Y vean lo que tenemos aquí, un sobre aturdidor. Nunca había visto uno de estos, nunca lo había visto. No sé si es la primera vez que los añaden, pero nunca había visto algo de este tipo. Y vean, están bastante padres, es un sobre de color rosita que tiene ahí un científico y bueno, ya lo están viendo ustedes ahí. Y el sobre raro de este ya habíamos obviamente visto, ¿no? Pero bien, vamos a abrir estos par de sobrecitos. Sale este video simplemente para eso, informarles lo que sucedió. Tratar de aclarar ese tema y abrir estos sobrecitos para concluir el video. Así que chicos, vamos a darle. Sale sobra aturdidor, quiero que me des algo bueno por favor el día de hoy. Bien, esto que tiene aquí viene, dice gafas de sol de palmeras. Es un accesorio para el científico. ¿Qué es esto? Es una cara de burrito, es un burrito como que amarrado con queso a la cara de un ingeniero. ¿Qué rayos con esto? Se ve muy, muy padre. Dice parche de béisbol, ya lo están viendo ustedes ahí para los All Stars, perdón. Gafas de hoja de ruta, es como un mapa o una cosa así que tienen los ojos. Y árboles verdes, como unas tipo gafas, como que no sé, ¿qué son esos? Son como tipo hojitas, no sé, circulares, se ven extrañas. Pero vean, este, este, este cara de burrito se llevó, se llevó el video en serio. Y bien, el sobre raro, vamos a ver también qué es lo que tiene para nosotros. Dice más o menos así. Wow, dice experimento científico de oro, es como un tipo conito, la cual yo creo que se ve muy bien. Tornillo hacia arriba de oro, también se ve bastante padre para los ingenieros. Tribal total de plata para los guisantes, luces de plata para los cactus y finalmente gafas parpadeantes de plata. Ahí lo tienen chicos, eso es lo que nos ha venido nuestros sobrecitos de regalo en conmemoración a lo que fue el Community Challenge de la semana pasada. Actualmente, por ahí se publicó algo de unos eventos semanales para noviembre. La verdad, no entiendo muy bien cómo funciona la dinámica. Mas sin embargo, trataré de investigar y ver un poquito más acerca del tema. Y les traeré un video quizás mañana o en estos días para tratar de explicarles cómo es que va. De momento me comienzo a despedir. No olviden comentarme aquí en la parte de abajo qué les ha parecido este video. Compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal. Y nada, recuerden que yo los estaré viendo hasta el día de mañana con algún nuevo video. Nos vemos después y adiós. ¡Gracias!